Buenos momentos para poder exponer en un mundo corrupto, en un mundo donde no rigen los principios sino los apetitos de poder, de dinero, de fama, de gloria o de diversión. Si todo lo bajo, es importantísimo que yo en mi libro destaque como valor supremo, primario, sobre el que se construye todo en la sociedad, en lo humano, es la lealtad. Porque la lealtad, a diferencia de la fidelidad, es la confianza puesta de manera incondicional en una causa, la lealtad. Se es leal a las causas nobles, mientras que la fidelidad es la confianza, la fe puesta en las personas. Se es fiel a las personas, se es leal a las causas. Y por esa razón, yo pongo como primer capítulo del tercer libro de la teoría pura de la república, la lealtad. Para diferenciarla, no solo de la fidelidad, sino también de otros principios sociales o sociológicos, mejor dicho, que la ciencia social, a partir de Augusto Conte, que funda la sociología, ha tratado de construir sobre modelos derivados de otros principios, de otras filosofías. Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy conectamos con Fernando de las Heras. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Y con Pedro Manuel González. Hola, Pedro, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Pues en este nuevo programa de Coloquia y Análisis vamos a dedicarlo a seguir analizando la democracia formal, sobre todo la representación política. Nosotros defendemos, como ya saben nuestros oyentes, que la democracia representativa tiene dos requisitos. La representación política a través de un parlamento, de una asamblea nacional representativa, con diputados elegidos a través del sistema uninominal mayoritario por distritos pequeños y un poder ejecutivo elegido en unas elecciones separadas, distintas, para el jefe de gobierno. En este caso, mediante un distrito nacional único y a doble vuelta si fuera necesario. Y a doble vuelta también sería aplicable, si fuera necesario, a los mismos de la Asamblea Nacional. Entonces, la representación es lo que define fundamentalmente la diferencia entre la democracia directa, la democracia griega, que es imposible con una población muy grande, de la democracia representativa, que inventaron sin querer los padres fundadores de Estados Unidos. Así que primero vamos a analizar los fundamentos de la representación. Y para esto, Fernando, nos va a explicar los fundamentos de esta representación, que es una de las bases de la democracia. Sí. Efectivamente, en Atenas la democracia era directa y, por lo tanto, no había representación. Quien quería hablar iba, hablaba, se votaba, se decidía. Sin embargo, las sociedades actuales no tienen 100.000 personas, como aquella ateniense, sino que tienen muchos millones y, por lo tanto, necesitamos que haya una persona que represente los intereses de un colectivo. Y esto es lo que nosotros llamamos la democracia representativa. Básicamente, la representación es que esté presente los intereses de quienes están ausentes. Como todos sabemos, pues incluso se puede representar a alguien que no es una persona física. Están las personas jurídicas. Cuando un apoderado de un banco, un subdirector o un director, va y firma una hipoteca ante un notario, está representando a una institución. Y el principal valor de la representación es descansa en la lealtad. Como decía Unamuno, la lealtad por la lealtad. Ser leal por ser leal. Alcanzar la virtud por alcanzar la virtud, pues la lealtad por la lealtad. Por lo tanto, el diputado es leal a su distrito y el distrito debe ser leal al diputado. El diputado que ha sido elegido a doble vuelta, por mayoría absoluta de su distrito, tiene la lealtad de su distrito siempre que cumpla con el programa electoral, que es vinculante, que es como un contrato. El distrito, por un lado, es leal al representante porque lo apoya, porque lo mantiene, porque lo sustenta, porque le paga el sueldo. Y el diputado de distrito es leal a su distrito porque cumple con el mandato imperativo de su distrito, con su programa electoral, con lo que quiere el distrito, con sus promesas. Este principio de lealtad podríamos decir que es un principio edificante para la sociedad porque hoy en día, en el estado de partidos en el que todos son intereses de tú me apoyas, yo te apoyo, tú haces esto por mí, yo hago esto por ti, y que, por supuesto, no representan al pueblo en ningún momento. Yo ahora mismo me estoy acordando de un cómic que vi hace mucho tiempo, una viñeta, en el que había una madre que le decía a su niño pequeño en primera edad de clase, ya sabes que lo más importante no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientes. Y eso puede parecer una broma, una tontería, pero realmente es como que en el estado de partidos eso es lo más importante y eso lo hemos visto en muchas medidas políticas en las que tristemente se han hecho favores a compañeros de pupitre. Sin embargo, cuando la lealtad, la lealtad al distrito y del distrito al diputado de distrito, cuando la lealtad es la principal virtud, es un principio que es edificante para toda la sociedad. Y bueno, y con esto de que el diputado de distrito es mantenido por el distrito, pues nos lleva a hablar del mecanismo, del mecanismo del distrito. Sí, vamos a ver, sí, lo que ha dicho Fernando es muy importante, porque la característica fundamental de la representación es la lealtad y es la virtud capital que todo representante tiene que tener. Por eso es muy importante saber diferenciar entre representación y representatividad. Mientras un gobernante, que sería el presidente del gobierno, el presidente de la república, el jefe del estado, es representativo de la nación y por eso es el poder ejecutivo, es estado, sin embargo el representante lo que tiene que ser es legal. Y además las facultades que adornan a uno y a otro, a un representante de distrito y a un presidente del gobierno tienen que ser también naturalmente diferentes. Sobre todo, muy importante también lo que ha dicho Fernando es la continuidad que da la representación en ese mandato imperativo y que es absolutamente necesario y revocable. Para eso, naturalmente, también en esa función de continuidad, tiene que presentarse siempre cada representante como un sustituto, porque pueden pasar circunstancias absolutamente imprevistas que hagan necesario dar continuidad a esa función de representación con ese mismo mandato imperativo. Esa función de lealtad también, como ha dicho Fernando, es muy importante y recíproca porque el propio representante tiene que ser pagado y su salario tiene que venir y tiene que ser parte de su programa sometido al propio distrito. Ahora mismo lo que tenemos son partidos estatales que les paga el Estado y son órganos del Estado. La única manera de civilizar a los partidos políticos, devolverlos a la sociedad civil, es que los políticos cobren directamente de aquellos a los que representan y la única manera de hacerlo es a través de ese diputado de distrito. Esa función de continuidad, además, únicamente, exige una comunicación en doble vía de las necesidades y de la información útil para que se produzca esa coordinación social entre esa transmisión de la información necesaria para legislar y las necesidades que tiene el propio distrito. Esto solo se puede hacer a través de la oficina del representante del distrito, donde cada uno de los miembros de los gobernados que son representados por este representante del distrito puedan evacuar todas sus quejas, puedan hacer sus propuestas e incluso puedan pedir la revocación de ese mandato imperativo. Para eso está la oficina del representante. De esa manera, sí que existiría una auténtica res pública, una auténtica representación de los gobernados, absolutamente útil. Por eso no nos sirve absolutamente para nada tampoco las repúblicas que están ahora, desde el seno de los partidos, que se dicen republicanos, intentando vendernos. Al fin y al cabo, nada de esto contemplan, sino simplemente que no haya rey. Es decir, una definición de la república de carácter negativo, por lo que no es, no por lo que necesariamente es. Para que realmente exista una república como garantía institucional de la democracia, que esa es su definición positiva, tienen que existir necesariamente estos representantes del distrito. Sin ellos es absolutamente imposible que así fuera. Y además, cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos de democracia formal. O sea, de una forma de gobierno en contraposición a lo que se ha denominado democracia material, que simplemente es la igualdad económica o el reparto de la renta y de la riqueza, en mayor o menor medida. Pero, ¿quién presta los servicios públicos? ¿Qué alcance tienen los servicios públicos? Todo este tipo de cosas no forman parte de la democracia como forma de gobierno. Forman parte de las distintas opciones ideológicas que tienen los grupos que intentan llegar al poder. Pero es muy importante distinguir esto, porque cuando hablamos de democracia, es una democracia representativa y una forma de gobierno. Es decir, por eso García Trevijano hablaba de teoría pura de la democracia y teoría pura de la república. Porque está libre de contaminaciones ideológicas. Por eso es pura. Porque las opciones ideológicas, los grupos de interés, los distintos colectivos de la sociedad, que tienen intereses diferentes o contrapuestos, que eso es inevitable y para eso existen las opciones de gobierno, no tienen nada que ver con la estructura del poder político, de lo que es el centro de la política, que es la ciencia del poder. Nosotros nos referimos a quién elige a los gobernantes, a cómo se eligen, ante quién responden y quién los controla. Y la única manera para que exista un gobierno responsable elegido por el pueblo y controlado por representantes del pueblo es establecer una democracia formal. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la igualdad social o con otros problemas que caen dentro de las opciones ideológicas. Por tanto, el camino hacia la construcción de una democracia no puede tener un recorrido ideológico. Porque las ideologías necesariamente solo son defendidas por parte de una sociedad. Por eso los partidos se llaman partidos. Porque son una parte. Y es imposible que a través de un partido se pueda lograr la apertura de un proceso de libertad constituyente necesario para alcanzar una democracia. Porque tiene que ser la libertad colectiva de todos los ciudadanos la que logre esto. Y para esto hay que dejar a un lado las diferencias ideológicas. La democracia no es ideológica. La igualdad es ideológica. Pero la libertad política no lo es. Efectivamente. Y para eso necesitamos un periodo de libertad constituyente. Que, evidentemente, son las reglas de juego que queremos nosotros deben emanar de la libertad constituyente. Que es el proceso de votar representantes no para hacer leyes, sino para hacer una constitución. No como la de 78, que fue hecha en secreto y que fue propuesta a los españoles como dos opciones. El caos, la nada o esta constitución que hemos hecho en secreto y que fue hecha por personas que no fueron votadas por el pueblo español, evidentemente. Y entonces, una vez en el modelo que hablaba antes que el pueblo refrenda esa constitución, los derechos ya no nos los ha dado el poder político a nosotros, sino que nosotros los hemos dado a nosotros mismos. Hoy en día, y el año pasado, con el estado de alarma, el Parlamento dio permiso al presidente del Gobierno para que tuviera unos poderes especiales y nos pudiera quitar una serie de derechos como los de movimiento. Pero los diputados no estaban representando cada uno a su distrito lo que quería su distrito para darle ese poder al presidente del Gobierno. Y actualmente, con los poderes que se le ha dado hasta mayo o junio, tampoco ha emanado ese permiso del pueblo español por medio de su representante de distrito que es leal a lo que quiere el distrito. No, no. Los aprietabotones que hay en el Parlamento le han dado al botón que su líder de partido le ha dicho que debe pulsar. Porque al final, como creo que dije en el programa anterior, quien nomina, domina. Y quien ha puesto esos nombres en la lista de diputados de partidos, pues son los líderes, los jefes de partidos. Por lo tanto, los parlamentarios se deben a ello y el poder no es nuestro. Así que la libertad que nos han quitado no nos la hemos quitado nosotros mismos. No le hemos dado nosotros el poder al presidente del Gobierno. Y eso me lleva a la idea de la fidelidad al partido es enemiga a la lealtad al distrito y la lealtad a las causas de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque siempre llega el momento en el que el diputado tiene que elegir entre hacer lo que quiere su partido que haga o lo que quiere su distrito que ese representante de distrito haga. Y cuando tú puedes echar a tu diputado de distrito porque no cumple su programa, porque no hace lo que quiere la mayoría del distrito, tú tienes el poder sobre el representante de distrito, cosa que hoy en día no ocurre. Y por lo tanto, no tenemos representación en el Parlamento, que se supone que es la casa de la nación. Sí, así es imposible. Si no, como decía Juanjo, el tema de intentar solucionar los problemas de la sociedad, la jugada, preocuparse de la jugada antes de la regla del juego es como poner el carro delante de los bueyes, en cierto modo. Es absolutamente imposible, aparte de absolutamente ilegítimo, porque cualquier medida que se acuerde pues no vendrá sustentada en un mandato real, sino en las necesidades, en los caprichos o en el, mejor dicho, en el criterio de oportunidad de en cada momento política pues del partido de turno que venga a establecer esa medida en concreto. Estaríamos ante una absoluta ilegitimidad de algo por muy bueno que sea, porque no sería algo que viniera de una necesidad y generara una medida necesaria, sino que sería todo lo contrario. No tenemos más que ver ahora pues toda esta legislación tan a lo mejor artificiosa y novedosa se legisla por modas, prácticamente. O sea, íbamos a la legislación pendular de que aquí a las mujeres, por ejemplo, hace unos años se las mataba y no pasa absolutamente nada y ahora cualquier conflicto dentro del ámbito de la pareja se tiende a penalizar, por ejemplo, y hacer unos criterios de discriminación positiva y de aplicación de la ley diferentes para hechos iguales dependiendo del sexo de cada uno de ellos. Y esto obedece a una moda, a una moda ideológica. Las modas ideológicas no están presentes en la sociedad. La sociedad lo que quiere es que se resuelvan sus problemas. Y la única manera de transmitir esa información eficiente es a través de estos representantes de distrito, a través de esta auténtica representación que nos decía Juanjo y también Fernando antes. Por eso es absolutamente imposible que esto se transforme desde dentro. Porque mientras no establecemos esa cadena entre lo legal y lo justo a través de la democracia formal, pues no se van a llegar a situaciones de coordinación en la solución de los problemas que tiene la sociedad, es que además de ser ilegítimo es inútil. Es lo peor de todo. Es imposible que se dé una respuesta social eficaz cuando no hay esa información trascendente en quien tiene que hacer las leyes para coordinar socialmente esos comportamientos. Es absolutamente imposible. Por eso, porque esa información solo se transmite, además es una información dispersa y difícilmente articulable y muchas veces práctica. Es absolutamente que es imposible que se transmita y que se realice esa labor de coordinación a través de cúpulas de partidos que son quien pone esos apretabotones que decía Fernando. Es absolutamente imposible. Para eso sí que es necesario un periodo de libertad constituyente que es para que nos entiendan, que nos ven y nos oyen es la fuente de donde emana toda esa legitimación y toda esa información que emana de la sociedad hacia el poder político y que los políticos tienen que recoger para ser eficaces y mantenerse a su puesto porque si no recogen esa información y no dan las soluciones oportunas pues desaparece su razón de ser y dejarían de estar ahí. Sería absolutamente inmediatamente revocado su mandato o simplemente no volverían a ser útiles para el propio gobernado y así se lo haría saber directamente y dejaría de ostentar esa función de representación. La imposibilidad de una reforma y la existencia de un único camino para construir una democracia formal tiene unos motivos muy profundos. Las energías que dan lugar a una reforma desde dentro de un régimen el hecho de que estén de que estén formadas por los partidos que están ya dentro de un estado de partidos implica que sea imposible que que exista una energía transformadora porque la energía transformadora de para pasar de una partidocracia a una democracia tiene que venir de fuera de la partidocracia porque es imposible que una que los propios partidos que se están repartiendo el poder hagan posible que ese tipo de reforma pero y no sólo por lo que decía en su día a muchos políticos recuerdo que cuando se habló en el anterior gobierno de Rajoy de reformas constitucionales salió la vicepresidenta del gobierno de entonces Andrés Santa María diciendo la reforma constitucional en España es imposible porque tendría que haber un acuerdo entre todos los partidos para hacerla y ese acuerdo es imposible muy bien esa es la manera oligárquica y autoritaria de reformar una constitución claro lo que decía Soraya era propio de su mentalidad autoritaria es que para hacer una constitución que sea digna de tal nombre es decir que separe los poderes tiene que no puede realizarse a partir de un acuerdo entre los distintos partidos políticos es que las constituciones no se hacen así no se trata de que entre todos los que detentan el poder político en ese momento acuerden una nueva constitución el mecanismo implica necesariamente que primero el pueblo elija en un referéndum entre distintos esbozos o modelos de constitución lo que es radicalmente distinto a lo que esta señora decía la clave es que el referéndum no sea previscitario es decir que plebiscitario es cuando se vota sí o no a un asunto concreto en este caso a un proyecto de constitución ya hecho eso no vale lo imprescindible es que ese referéndum que nosotros buscamos celebrarlo tras la apertura tras un periodo de libertad constituyente que por lo menos debería durar año y medio o por lo menos un año para que haya libertad absoluta para proponer distintos modelos constitucionales que surjan de la sociedad civil al final de ese periodo de libertad constituyente el pueblo no tiene que votar sí o no a un proyecto de constitución elaborado por las distintas opciones políticas no, no son las distintas opciones políticas las que deben presentar al pueblo para que elija entre varios modelos por ejemplo entre una república constitucional entre el estado de partidos actual y entre una república también de partidos o incluso parlamentaria no, no ahí la diferencia es esencial es muy importante además quería señalar esto porque ahora se está viviendo ya bueno Weisinger recordad que es el filósofo que que inventó la filosofía del como sí bueno no es que la inventaras le puso nombre la filosofía del como sí en vivimos como si hubiera democracia vivimos como si los medios de comunicación dijeran la verdad y a nadie le importa la verdad política sino la apariencia de verdad se busca lo hemos oído varias veces que el poder judicial tenga una apariencia de independencia o sea no quieren que sea el poder judicial independiente sino que parezca independiente no, es que si es independiente necesariamente ya lo parecerá no buscamos unas apariencias pero en los estados de partidos se buscan las apariencias porque se basan en premisas falsas se basan en un sistema falso en mantener que los ciudadanos eligen a sus representantes que es imposible con listas de partido y eso extiende la mentira a toda la sociedad se habla de soberanía popular la soberanía nunca puede ser popular la soberanía es un invento un concepto que inventó Bodino Bodán para explicar cómo el monarca absoluto concentraba todo el poder y por lo tanto era el soberano pero soberano y una vez que ya las monarquías absolutas no existen la soberanía es la soberanía del estado el rey dio paso al estado no podemos hablar de soberanía popular eso es un engaño es una demagogia porque el pueblo no puede tener el poder directo el poder lo tiene que ejercer alguien entonces como decía Smith el soberano es el que puede declarar el estado de excepción ahora hemos visto en estos días claramente quién es el soberano incluso aunque se prorrogue ilegalmente un estado de alarma no porque eso no es una prórroga para prorrogar algo tenía que ser para prorrogar el plazo de la misma duración que se está prorrogando si prorroga un plazo de 15 días tiene que ser por otros 15 porque si estoy estableciendo 8 meses no es una prórroga es un nuevo plazo que es muy diferente y esto es propio del estado de partidos porque el poder está inseparado los ciudadanos no tienen representantes y por lo tanto existe una legalidad de partidos que podrá tener más porcentaje de votos uno que otro pero en definitiva funcionan como una clase política que monopolizan completamente entre el poder y además un poder sin control en la cual la corrupción es factor de gobierno porque no se puede controlar es imposible que fuera de otra manera cuando un cuando un poder no es frenado por otro poder pues se convierte en potencia y no tiene límite y eso es lo que tenemos hoy en día que la corrupción campa a sus anchas don Antonio García Trevijano dividía distinguía tres tipos de corrupción la ocasional que es la inevitable la aislada que no es peligrosa que bueno no es peligrosa para para el sistema luego está la la consecuencial tipo de corrupción está la ocasional como acabo de decir la consecuencial que es aquella que pone en peligro a una determinada institución como la palabra indica consecuencial es consecuencia de de algo y ese y entonces es obviamente evitable con regulación y vigilancia yo el típico ejemplo que pongo siempre es el de las cajas de ahorros las cajas de ahorros no tenían no tenían una una regulación que pudiera limitar los pues los disparates que hicieron obviamente el banco de españa no vigiló como debía haber vigilado lo que estaban haciendo y consecuentemente pues quebraron y necesitaron muchísimo dinero público creo recordar más de 60.000 millones que tuvimos que pagar entre todos los los contribuyentes esa es la la consecuencial consecuencia en este caso sin regulación y sin vigilancia pero la peor de todas es la constitutiva que es tipo mafia constitutiva como la palabra indica es constituyente es forma parte del sistema en sí como todos sabemos para llegar a ser líder del partido en el estado de partidos debes estar corrompido debes haber hecho muchos favores te deben haber hecho muchos favores de digamos dudosa legalidad y y y es inevitable cuando se le dice al pueblo que tiene la obligación cívica de de votar de votar aunque no esté representado una profesora de la universidad de Yale que que ha dedicado su vida al estudio de la corrupción política es una eminencia Susan Rose Sackerman decía que la peor combinación para que haya muchísima corrupción es un presidente con amplios poderes y y don Antonio García Trevijano añadía que con elección proporcional y eso es básicamente lo que tenemos hoy en día un presidente del gobierno que además se sienta en el parlamento y tiene el poder legislativo a base de acuerdos y que por supuesto puede tener sus manos junto a otros líderes de partido en el consejo general del poder judicial eligiendo a las personas que lo componen un cuerpo que luego elige a los jueces del supremo que a su vez son los que luego pueden juzgar a personas aforadas como son los políticos entonces ya tenemos ahí el círculo entero de la corrupción lo tenemos ahí así que como bien ha dicho Juanjo la corrupción es forma de gobierno en el estado de partidos sí sí es sistémica esa la consecuencia la constitutiva da lugar a una corrupción sistémica no sistemática que es que sería una máquina de hacer corrupción por decirlo así sino que es sistémica es el motor mismo del sistema tal punto que si no existiera la corrupción esto no se aguantaría de hecho si la constitución se mantiene es porque no se cumple ese es el ejemplo máximo de esta corrupción sistémica en realidad daros cuenta de que de una cuestión todas las leyes que desde el 78 se han aprobado por el parlamento con el mandato imperativo son nulas radicalmente son inconstitucionales porque todas se han aprobado en virtud del mandato imperativo no de los electores sino de los partidos políticos que son los que ellos llaman la disciplina de voto se han conseguido sacar adelante las leyes eso es la muestra primera de que estamos ante una corrupción constitutiva o sistémica realmente porque todas las leyes son absolutamente nulas en realidad si se cumpliera la constitución no duraría dos días esto es es tan claro como incluso en su momento original en su motor en el catalizador de todo esto que es la monarquía de partidos que tenemos ahora ya se funda el régimen que tenemos por esa corrupción por la traición por la venta de todo lo que es honorable y bueno de tal manera que el propio rey ha de traicionar a su padre para conseguir ser rey y para conseguir traer la monarquía de partidos los partidos de la oposición antifranquista necesitan traicionar a sus principios igualmente para entrar en ese juego pseudo democrático al juego de la constitución del año 78 por eso es muy gracioso a mí cuando muchas veces se nos habla de la posibilidad de la monarquía constitucional después de que fracasara el intento de don Antonio con don Juan para ello precisamente por culpa de la traición que a día de hoy se nos diga que bueno en ese periodo de libertad constituyente tiene que meterse ya sabemos todos que a partir de Jelinex son las tres opciones que hay la conservadora que es lo que hay la novedosa que es lo que ha de venir o la reaccionaria que ha venido a lo de atrás y la monarquía solo puede representar la opción de lo que hay ahora porque ella trajo a este gobierno de los partidos de Estado entonces es absolutamente imposible que se mantenga de otra manera sin aceptar la corrupción del rey todos son millones todo lo que sale ahora es que esto no habría tenido lugar esto quiero decir no es que el rey sea un corrupto porque personalmente es un tipejo despreciable lo que sea no es que es parte del consenso del 78 en el que la corrupción misma de la que hablaba Fernando es absolutamente imprescindible para que para que esto se mantenga sin haber nada que repartir el Estado de las Autonomías sería absolutamente imposible cuando entra en crisis el Estado de las Autonomías cuando se ha acabado lo que había que repartir Cataluña el ejemplo clarísimo el mercadeo de transferencias constantes da igual el partido del color que sea pues bueno ha venido funcionando más mal que bien hasta que ya se ha dado todo dentro de ese marco competencial ahora que no hay nada que queda la independencia por eso me hace mucha gracia cuando se oye a los tertulianos decir que lo que hay que hacer es acudir a la constitución para salvar la unidad nacional pero si es que eso es lo que nos ha traído a lo que tenemos ahora se están intentando agarrar a un peso muerto como si fuera un chaleco salvavidas lo que tenemos ahora es la lógica consecuencia del proceso suboconstitucional del año 78 y hasta que no nos demos cuenta de eso y se llega a la ruptura democrática pues más al fondo que nos vamos a ir y más difícil va a ser recuperar esa conciencia nacional así como una solución digamos pues más sencilla para llegar a esa ruptura democrática ¿no? Pues nada vamos a dejar aquí el programa seguiremos en próximos programas debatiendo sobre la democracia representativa y sobre cómo cuál es el camino para conseguir una república constitucional una democracia formal y muchas gracias Fernando y Pedro por vuestra participación gracias y a los oyentes hasta el próximo programa y a los oyentes muchas gracias por seguir Libertad Constituyente Televisión y esperamos veros en un próximo programa un abrazo amigos chau chau Gracias por ver el video.